Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive os voy a explicar cómo ir de público al plató de Gran Hermano Y también os voy a contar cómo fue mi experiencia Pero primero de nada voy a saludar a la primera persona que comentó el vídeo anterior, que lo pondré por aquí abajo Y ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo, lo saludaré en el próximo vídeo Así que bueno, una vez dicho esto, ¡DENTRO INTRO! Bueno, ahora os voy a contar cómo ir de público al plató de Gran Hermano Es muy fácil, lo primero que tendréis que hacer es mandar un correo a la dirección de correo que os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción ¿Vale? En ese correo tenéis que poner vuestro nombre y el número de personas que vais a asistir Una vez hecho esto, os mandarán un correo automáticamente al instante diciendo que vuestros datos se han quedado guardados en un fichero Y que contactarán con vosotros lo más pronto posible Pero vaya que tardan entre una semana o dos semanas, así que vosotros tranquilos Después os mandarán ese correo y os dirán un nuevo correo que tenéis que mandar vuestros datos un poco más específicos ¿Vale? Os daría directamente este correo segundo, pero por lo visto ese correo lo van cambiando Y entonces, pues bueno, si veis este vídeo más adelante, pues mejor que contactéis directamente con Zeppelin Y que ya os manden el correo de esa segunda persona o agencia que lleve el público de Gran Hermano de esa edición Así que bueno, en ese correo os mandarán que pongáis vuestro nombre, vuestro DNI y el número de teléfono De todas las personas que vais a asistir y el día que queréis asistir, ya sea un debate o una gala Así que ya está, simplemente después os mandarán otro correo confirmando de que hay hueco en la fecha que habéis solicitado Y ya sea simplemente después os mandarán otro correo diciendo que el día antes os llamarán por teléfono Y os dirán la hora que vais a ir al plató, ¿vale? Así que ya está, es muy fácil como veis Y ahora os voy a explicar cómo fue mi experiencia Bueno, pues allí estaba yo en el estudio de Telecinco con mi prima Alba Allí los dos, más nerviosos que nada, pues claro, no sabíamos cómo iba la cosa ni dónde teníamos que esperar ni nada Así que bueno, primero de nada llegamos allí en coche y vimos que, yo qué sé, yo me imaginaba que lo del estudio de Telecinco Iba a estar o muy alejado del mundo o que iba a estar muy céntrico Pero no estaba en una urbanización que la verdad que era muy bonita Así que bueno, estuvimos allí preguntando y tal Entonces ya nos dijeron dónde teníamos que esperar, que era allá fuera en la calle Entonces había empezado a llegar un poco de gente, tal y cual Y nos dijo que teníamos que estar allí a las 8 de la tarde Así que bueno, como más o menos llegando a las 9 o así Pues empezaron a llamarnos para entrar a una zona donde te iban llamando por lista Y si está tu nombre ahí, por supuesto porque habías llamado antes Pues podías entrar adentro Si os vais un poquito antes, vais a ver salir a los de Sálvame Así que bueno, ya sabéis, si queréis ver a los de Sálvame, es que vaya, salen Algunos salen en coche, pero la mayoría de ellos salen andando por ahí Y es que los ve pasar y dice, hostia Pero bueno, la verdad es que nosotros no pudimos hacer ninguna foto con ellos Porque fue justamente cuando nos llamaron Así que bueno, vosotros si tenéis suerte, podéis conseguir haceros una foto Después, una vez que os llamen, vais a entrar dentro de como si fueran dentro del aeropuerto En plan, lo de, para meterla, que no tenéis nada de alma ni cosas, cosas males y esas cosas Y os van a mirar el DNI Y es muy importante que llevéis el DNI Que no esté caducado, por supuesto, ni cerca O que vaya, a mí se me cumplía en julio Y el tío me dice, me dijo Uy, si te va a cumplir el DNI Y yo sí, y yo en plan, sí, sí Pero bueno, todavía queda unos cuatro meses Y dice, sí, sí, pero muchos días, pero poco renovar el DNI Y yo en plan, vale No es que yo esté el otro rato renovando el DNI Pero bueno, bueno, que una vez dentro nos dicen Bueno, pues aquí tenéis una caja con un montón de botellas de agua y un montón de bocadillos Así que, ostia, pues mira, tenemos la cena, el agua y un bocadillo gratis Y bueno, voy yo a preguntar a alguien Y digo, oye, ¿todos los bocadillos son iguales o indiferentes? Por lo visto, pues eran todos iguales Y eran de chorizo, que muy mal, porque a mí el chorizo no me hacía mucha gracia Pero bueno, que estaba muy bueno también el bocadillo Porque ellos estaban muy bien Y bueno, pues ahí estábamos en una sala Esperando, para que más o menos se acercara la hora de que pudiéramos entrar al plató Y la verdad que allí estaba yo súper emocionada con mi prima ahí, todo guay Y como una gana de entrar, que no vean Pues bueno, nos llaman después para entrar al plató Que bueno, allí, yo qué sé, la gente corriendo para llegar a los primeros Porque si no, pues claro, supongo que te pondrían más atrás Así que yo también empecé a correr con mi prima, entonces ¡Piño, jaja, adelante de esto! Así que bueno, llegamos a entrar Y cuando entramos al plató Yo qué sé, es que fue una sensación de adrenalina De emoción A mí me encantó el plató, la verdad Era más chico Se ve que es más chico, la verdad Por la tele se ve muchísimo más grande Pero, oye, que estaba muy bien, ¿eh? Muy bien terminado Yo flipando, vaya Lo malo era que allí adentro no se podía hacer fotos Ni grabar, ni nada Así que bueno, a mí me encantó hacerme una foto allí en el plató Porque es que vaya, es que lo he pisado Y me daba mucha pena no poder inmortalizar ese momento Pero bueno Después, pues te vas más o menos diciendo por donde tienes que colocar Y la verdad que como ya había habido gente que había entrado antes Que supongo que habría ido por familiares y tal Entonces, pues nos sentó en una parte que no se nos veía ¿Vale? Pero bueno, la verdad que estábamos en una parte que veíamos perfectamente todo el plató Así que bueno, yo genial Después, pues te viene el regidor explicándote un poquito De que eso, de que no se puede comer No se puede echar fotos Se puede aplaudir cuando nosotros queramos Pero tampoco que no es un partido de fútbol Que alguien sabe controlar cuando se tiene que aplaudir Y respetar al presentador y todo eso Así que bueno El tío era un poquillo saborillo Pero bueno, la verdad que es normal Para controlar al público Puedo tener que ser un poquillo así firme No puedo así decirlo Los asientos para mi gusto La verdad que eran un poquito incómodos Podría ser un poquito más cómodos Pero bueno, la verdad que A mí en general no se me hizo muy, muy, muy incómodo Después, en cada publicidad Que era de 7 minutos con 40 Para mí, yo qué sé Cuando yo estoy, por ejemplo, en mi casa Se me hacen eternas Pero allí es que vaya Es que no me ha dado tiempo Ni a respirar un poquito O mirar un poquillo el móvil Porque eso sí En la publicidad sí se puede utilizar el móvil Que ya estábamos otra vez allí en directo Con que la verdad que él Vaya, se me pasaba súper rápido la publicidad También en cada publicidad Iban nombrando de tres filas en tres filas Para que fuéramos al baño Que bueno, que yo veía salir tantísima gente Y digo, Dios mío ¿Cómo puede salir tantísima gente? Y volver en tan poco tiempo Y que le dé tiempo ir al baño Pero ahora resulta que cuando nos tocó a nosotros salir Resultaba que había muchos baños De estos que son portátiles De estos que son individuales sin portátil Lo malo era que eran muy chicos Como ya sabéis Y encima algunos estaban sin iluminación Con que eso, vaya Un poquillo de sastre Eso lo tenéis que arreglar, ¿eh? Pero bueno, la verdad que bueno Pues así algo rápido Y bueno, había mucha gente Que la mayoría lo que hacía era fumar Pero es que si tú tuvieras que fumar Y ir al baño es que no te da tiempo Es que es imposible, vaya Es que yo te digo Fue salir, hacer tus cosas Y es que ya estaba dándote bulla Porque yo te digo Es que los baños te pasan súper rápido De vez en cuando también salía Con un humillo blanco Por el plató Que la verdad que yo Ese humo Es que no sé ni para qué servía No sé si sería ambientador Pero es que la verdad que no olía Yo qué sé, no sé Después la temperatura Que es una cosa que también Me han preguntado mucho La temperatura Pues para mí estaba bien Pero por ejemplo a mi prima Le tocó justamente Y la he acondicionado En la cabeza Así que mi prima pasó un poco de frío Pero yo estaba bien Para mí la temperatura Estaba correcta Después sobre el presentador La verdad que Yo cuando fui Estaba Jordi presentando Y pues lo vi un poquito Enganchado con el móvil ¿Qué quieres que te diga? Porque el tío Sí, es que leía el cue Perfectamente así Tal cual lo que le ponía Lo leía Pero tapó, ¿eh? Lo expresaba ahí súper bien Pero era después poner el vídeo Y se ponía ahí con el móvil Y tal, 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 tal Que digo Dios mío Este hombre está enganchadísimo Después el policía También se había resfriado Lo que sea Y se sonaba los mocos Y lo metía debajo De la carpeta De esto Pero bueno Eso caso aparte Después de eso también En cada publicidad Te ponían un poquito de música Yo creo que también Para que no te quedes dormido Y eso Y la verdad que allí Es que Hay un ambiente súper bueno Allí se notaba Que había mucha gente Porque había ido ya muchas veces Entonces ya se conocían Y eso Y la verdad que a mí La experiencia Me encantó Y tengo muchísimas ganas De ir otra vez Y bueno Yo fui a una gala Y creo que a lo mejor Debería estar más divertido Un debate Porque cuando interactuaban En el plato Pues te sentías Como que estabas Más participe Dentro, ¿no? Porque En la gala Pues no se ponen muchos vídeos Y eso Pero no participas mucho En el plato Entonces pues la verdad Que tengo muchas ganas De ir Y ya te digo Y me encantaría ir A un debate Ah, una cosa Que también me llamó La atención Fue que el plato Cuando se apagaron Todas las luces Era todo color gris O sea Es todo color gris Y negro Yo pensaba Que tenía Muchas cosas de colores Pero no El plato es completamente Gris Cuando se apaga las luces Es todo gris Bueno Y en general Para mí La gala no se me hizo Nada larga Se me hizo muy rápida Y ya te digo Con muchísimas ganas De volverlo a repetir Y bueno Que si tenéis alguna otra duda No olvidéis ponerlo En los comentarios Y os la resolveré Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo De Dan Vive ¡Hasta luego! ¡Gracias!